Oye, voy a hacer una pausa futbolera para preguntarte, ¿y cuál es tu comida favorita, por ejemplo? Pues, los tacos, ¿no? ¿Los tacos? Si no, o sea, ¿pero de qué? Pues, de bistec con queso. ¿Viste con queso? Es fresa, me salió fresa, o sea, los de cabeza, lengua. Sí, de lengua también. Sí, de buche y de todo. De carnitas, de todo, de barbacoa. Ah, a mí también me gustan los de barbacha. Sí, todo. Sí, ¿y qué es el platillo favorito que hacían en tu caso, que hacía tu mamá que más te gustara? Mamá hacía mucho pollo a la crema, con crema chipotle, con salsa chipotle, o hacía milanesas o pechugas, rellenas de jamón y queso. Ah, muy bien. Me cuidaba, me cuidaba. Ah, eso está, eso sonó rico, me dio hambre, me dio hambre. Oye, ¿en dónde conociste a tu actual esposa? Pues, le iba al Cruz Azul y... Y te agarraste un afán, hijo, qué ganar. No, y este, en Guadalajara, en Guadalajara, luego ya, pues, ahí por un amigo en común. Pues, ¿hace cuántos años la conoces? Pues, hace como 11 años. ¿Hace 11 años? Sí. Uh, o sea, desde chavillo. Sí. Muy bien, 11 años, ¿cuántos, cuánto duraron de novios? Como dos. Dos años, y te casaste. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿De qué edades? De ocho y de diez. ¿Los dos hombres o niños? Una, una niña, una niña de diez, el niño de ocho, y tengo uno más grande de doce. Y, y de los niños, ¿alguno futbolista? El más grande está en Cruz Azul ahorita, está en la trece. Ok. Está en la trece, y el chiquito, como están viviendo en Guadalajara, acaba de entrar a la escuelita allá de Chivas. Ok. O sea, ¿los dos les gustó? Sí, ahí van. Hasta ahorita les, les está gustando. ¿Y el de doce, de qué juegan? Pues, lo han metido de volante, lo han metido de media punta, lo han metido de delantero. Ahorita apenas como que están experimentando. Claro, o sea, a esa edad apenas están viendo de qué... O sea, en la trece está el hijo de Corona también, ¿no? Sí, está con él. ¿Qué cosa? Ese va a ser mejor que su papá. ¿Lo has visto jugar? Sí, sí, me ha tocado verlo. Es una bestia, ¿no? Aparte tiene, bueno, su papá es alto, pero tiene ya presencia. No, no, él tiene un físico cabrón. A él lo han metido con la quince, me parece. O sea, con la quince o con la quince. No sé, pero lo ponen a jugar con los demás arriba. Y tiene trece años como el tuyo, doce años como el tuyo y juega, creo que hasta con la catorce o no sé con cuál, pero es una barbaridad ese chamaco, el hijo de Corona. Le voy a echar ojo a tu hijo ahí cuando ande por las instalaciones. Sí, pues ahí les va a tocar, les va a tocar coincidir. Gracias. 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 Gracias.